Música Pienso que es bastante difícil encontrar a alguien que haya conseguido más partiendo de menos. Una gran empresaria ha tenido las cosas muy claras. Entonces ella ha sido el alma de la empresa y es la que nos inculcaba a todos con su cultura y nos ha enseñado a trabajar. Ha sido una mujer que ha dedicado toda su vida por y para la empresa. Música Siempre estuviéramos presentes en las tres H's como bien ella decía, que teníamos que ser personas humildes, honestas y humanas. Pues es una mujer exigente pero justa. Mucha constancia y mucho amor por la empresa. Brillante y valiente. Y generosa. Es una mujer súper emprendedora y luchadora. Alma, una alma. Yo definiría como cimientos y pilares. Esforzada, muy esforzada y muy constante. Y honesta. Persona generosa que reconoce el esfuerzo de la gente que trabaja con ella. Y eso es un carácter que me ha salido. Irrepetible. Y única. Y nos recomendó a todos que siempre pusiéramos más esfuerzo que ambición. Pues su espíritu y trabajo. Ha salido a apreciar a la gente. Como mujer, como empresario. Nuestro agradecimiento. Un vía agradecimiento. Fundamentalmente un honor. Estar trabajando en una empresa que ha creado ella como familia y siendo la empresa de aquí después, pues fundamentalmente un honor. Es como si fuera una segunda madre, que es no más que una madre. A Vitorio la describiría como la trabajadora número uno de la empresa. Pero no en oficinas, sino a pie de línea. Y ha luchado mucho por la gente que está trabajando aquí, de que estuviera en un medio de trabajo muy cómodo y muy bien. Podrías hablar con ella y te escuchaba. Y claro, ella es un referente clarísimo. Su fuerza. Tiene una fuerza que nos arrastra a todos. Nos ha arrastrado a todos y todavía sigue estando ahí. Y que pienso que es una mujer muy avanzada a su época. El espíritu de sacrificio, el perfeccionismo y la innovación. El ser transgresora, yo creo, incluso. Sobre todo pensando en su época. Bueno, además de que muchas gracias. Que ellos, espero que sepan de mi aprecio. Y que son ellos los que han hecho la empresa. Desde luego, de todo corazón. Que trabajen. Que es muy sano trabajar. Que sean justos. Y considerados. Y sobre todo, que no se dejen cegar por la ambición de las riquezas. Que no hagan que respeten a todo el mundo. Porque si no, perderán su propio respeto. Y en cuanto a mis nietos. Espero que, siendo la primera yo. O casi la primera con mi esposo. Y sus padres. La segunda, que ellos sean mejores que la segunda y la primera. Que pueden serlo. Que os lo he dicho muchas veces. No quiero una empresa más grande. No una empresa más grande. Sino una empresa feliz.